Un clásico, ¿eh? Sentados en una mesa Con amigos de verdad Estábamos tomando Y nos vino natural Estábamos tomando Y nos vino natural ¡Qué buena que fue la fiesta! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena que tuvo las fiestas! ¡En el club de Rusia! ¡Ahora! ¡Gracias! Recuerde que me dijiste que quería regresar Recuerde que me dijiste que quería regresar Siempre te estaré esperando ¡En el club del Blue Rock!